Bienvenidos a Movizona y al análisis de una muy grata sorpresa como es la de este Motorola One Action. Lo de Action luego lo vais a entender, pero tiene algo que ver con el tema del vídeo. Ya vais pillando por dónde voy. Bien, esta grata sorpresa sorprende en primer lugar porque viene con una pantalla con un formato un poco peculiar. No es el primer dispositivo, que llega con 21 novenos en la pantalla, ya lo hemos visto en algún que otro fabricante. Y la verdad es que los primeros días te va a parecer un poco extraño, te va a costar un poco acostumbrarte, pero yo creo que en más o menos una semana ya se te habrá olvidado. Y además, la diagonal de la pantalla no es exagerada porque son 6,3 pulgadas que ayudan a que no se haga muy incómodo de usar o de llevar en el bolsillo. Si el teléfono tuviera una pantalla de mayores dimensiones, con una mayor, una diagonal más grande, ahí ya sí que podríamos tener un problemilla a la hora de usarlo en el día a día. En cuanto a las dimensiones, hasta cierto punto bastante compactas, 160,1 milímetros de alto, 71,2 de ancho, 8,7 milímetros de grosor. Está construido en plástico, por lo tanto el peso alcanza los 176 gramos, bastante equilibrado. Eso sí, la parte de atrás es un imán para las huellas. Vamos ahora con pequeños detallitos, así rápidamente. El primero de ellos es que contamos con jack de 3,5 milímetros y es que esto en la gama media cada vez es más complicado, cada vez más fabricantes están eliminando el jack de 3,5 milímetros. Pues que sepas que aquí lo tenemos, lo incorpora y podrás escuchar la radio FM que incorpora. El segundo es que podremos llevar o bien dos tarjetas nano SIM o una micro SD de hasta 512 gigas y una nano SIM. El tercer punto es que el audio es de una calidad bastante interesante, de hecho tenemos compatibilidad con Dolby Audio, aunque tenemos un único altavoz para multimedia. El de arriba es para llamadas, el de abajo, bueno sí, también para llamadas y ponemos el manos libres, pero no tenemos un doble altavoz de estéreo que habría sido genial. Más detallitos en el tema del desbloqueo, tenemos desbloqueo facial, pero es el smart lock típico de Android que se puede burlar con una muy buena fotografía. Si lo quieres usar, bueno, yo de hecho lo tengo activado, ¿vale? Lo tengo ahí para que veáis activado, pero obviamente va a ser mejor y más seguro para tus datos utilizar el sensor de huellas ubicado en la parte trasera. Es un sensor de huellas bastante bueno, bastante fiable, quizás podría ser un poquito más rápido, pero lo bueno es que está ubicado en un sitio perfecto y además no te vas a confundir por ejemplo con el tema de cómo pasa con otros teléfonos, ostras, esto que estoy pulsando es un sensor, es una lente de la cámara o es el sensor de huellas. Pues en este caso está bien ubicado, tiene unas dimensiones correctas, funciona bien, podría ser un poquito más rápido, pero bueno yo creo que es un muy buen sensor de huellas y al final lo vas a acabar utilizando casi siempre por encima del desbloqueo facial. Y finalmente dos detalles, el primero de ellos es que tenemos certificación IPX2 a prueba de salpicaduras que no de inmersiones, detalle muy importante y finalmente decir que la pulsación y construcción de los botones es realmente buena y se agradece, gracias Motorola, tener los botones en la misma parte. Es decir, no tener aquí uno y aquí otro, sino que tenemos subir y bajar volumen y el de encendido apagado, el de bloqueo, lo tenemos ubicado en la parte derecha y la verdad que tiene una muy buena pulsación y los botones apenas bailan. Toca hablar de las cámaras, ahora entenderás rápidamente lo del tema de Action. Tenemos eso sí, una configuración rara, peculiar, que no mala, ojo. De hecho es una configuración que yo cuando la vi dije, ostras, esto no sé yo, porque yo no he probado una configuración así tan extraña, porque por ejemplo, no tenemos un zoom óptico o no tenemos la posibilidad de hacer fotografías en gran angular, ahora lo entenderéis, porque es una configuración bastante extraña, pero los resultados, y al final es a lo que vamos, son muy buenos. Vamos a empezar con el apartado que hay que pulir un poquito más, como es el tema de la fotografía nocturna. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre consigue mantener a raya el ruido, los resultados no se alejan ni para bien ni para mal de lo que viene siendo la media, pero sí que es verdad que hay que trabajarla un poquito más. En fotografía diurna es donde me ha empezado a demostrar que Motorola se ha tomado muy en serio el tema de la fotografía y del vídeo en este dispositivo. Os voy a ir poniendo una serie de ejemplos y si vais a ver que la calidad es asombrosa, es muy, pero que muy buena. De hecho, y esto es una pequeña anécdota que os cuento rápidamente, he puesto algunas fotografías en Twitter, sin decir obviamente de qué dispositivos se trataba, es que me hace mucha gracia, lo ha confundido con teléfonos incluso de gama alta, lo podéis ver en mi perfil de Twitter. Tenemos un buen grado de detalle, balance de blancos casi siempre exacto, un HDR que si bien debe mejorar un poquito, creo que está bastante bien, una representación de los colores perfecta, bastante realista, nada saturados y creo que unos resultados bastante top. Antes de pasar al vídeo, creo que hay que comentar algunos modos geniales como el selector de colores que te permitirá hacer fotografías algo más artísticas e interesantes, yo la verdad es que he hecho bastante fotografías con este modo, ya está en cada uno ser más o menos creativo y hablaros también del efecto bokeh, tanto con la cámara frontal, que vaya manejo que se gasta, de los mejores resultados en la gama media sin dudarlo, además de que tenemos un angular bastante interesante y un grado de detalle creo que bastante alto. También podemos hacer un efecto de desenfoque con las cámaras traseras muy bueno. Pero si pensabas que la fotografía era su fuerte, te equivocabas, pese a que la fotografía habéis visto que es muy pero que muy buena. Es en el vídeo, y esto es algo súper curioso porque la gama media no siempre sucede, de hecho sucede más bien poco, es en el vídeo donde tenemos el máximo exponente a nivel fotográfico de este dispositivo. Y digo más, y digo más, puede que tenga mejor apartado de vídeo que algún que otro gama alta de 2019. No digo nombres, pero ahí está. El caso es que lo primero que quiero comentar es que tenemos el modo Axion que, bueno, grabamos con el dispositivo así normalmente y nos permite grabar con más angular, hasta 117 grados. Mira la estabilización, el enfoque, la representación de colores, la fluidez. Como os he comentado, puedes utilizar esta cámara de acción que te estoy mostrando ahora mismo en un pequeño clip grabado de la interfaz cómo funciona, cómo se desenvuelve. Es bastante sencillo e intuitivo. Y volviendo ahora a las pruebas de vídeo. La verdad es que poquitas, muy poquitas pegas, quizás algún pequeño salto de vez en cuando, nada que no se pueda solucionar mediante una OTA. Pero es que lo que más sorprende de este teléfono es la estabilización. Es que es espectacular. Así que si buscas un gama medio con un apartado de grabación del vídeo sobresaliente este One Action, la verdad es que es una de esas grandes sorpresas del año. Llegamos a un punto vital, importantísimo en cualquier teléfono, la pantalla. Ya habéis visto que bueno, que tenemos formato ultra panorámico, 21 novenos, he utilizado muchísimo el dispositivo en exteriores, diría que más de lo habitual y la verdad es que la visualización es realmente, realmente buena. Mientras os aparecen las especificaciones os diré que estos 21 novenos contienen una pantalla de 6,3 pulgadas Full HD Plus que se puede manejar cómodamente y sí, ahí arriba, en la parte izquierda. Como os comenté con el S10, llega un momento que la verdad te olvidas de ello y es menos molesto en mi opinión que un notch. Además las notificaciones aparecen de forma correcta y ordenada. La pantalla ofrece una representación y calibración buenas, aunque tiene alguna tendencia, sobre todo cuando vemos un color lo más puro en cuanto blanco, tiene tendencias a irse a colores algo azulados que se pueden mitigar de los ajustes de pantalla, se pueden hacer ciertas modificaciones. Por otro lado, el funcionamiento del táctil, los ángulos de visión y el detalle están a un nivel bastante top y es que no podemos sino exigir a todos los fabricantes que nos den paneles por lo menos Full HD en la gama media. Aquí llegamos a los 423 puntos por pulgada, que es una cifra estupenda y así que podemos decir que en definitiva la pantalla está al nivel del resto de especificaciones. De nuevo tenemos a nivel de hardware colaboración entre Samsung y Motorola, ya no sólo porque las memorias son UFS mejores, más rápidas, lectura, escritura que las MMC, que son las que se suelen utilizar en gama de entrada y en gama media, no siempre pero se suelen utilizar, sino que tenemos un microprocesador Exynos y alguno dirá, déjame que te explique porque este microprocesador está un poquito por encima del Snapdragon 675, podéis ver un montón de pruebas y comparativas en Google, podéis buscarlas, están ahí, yo las he visto. Y también está, si el otro es medio peldaño, se está un peldaño por encima del Snapdragon 665. Es un Exynos 9609 de ocho núcleos con la configuración que estás viendo ahora mismo en la pantalla y con esta GPU Mali, que como digo, supera ligeramente al Snapdragon 675, por lo que creo son muy buenas noticias. El rendimiento en todo momento es el esperado. Eso sí, va a flaquear obviamente cuando tengamos muchísimos elementos en pantalla, detalles o texturas a día, a lo loco, fruto de tener los gráficos al máximo. Lo bajas un poquito y la verdad es que los videojuegos mejoran una auténtica barbaridad. Es que el movimiento es un escándalo, lo estás viendo. Además, he probado decenas de aplicaciones y videojuegos, por lo que esto es una, como siempre digo, pequeña muestra. O sea, yo podría hacer un vídeo de rendimiento de cada dispositivo, no me pidáis que lo haga, que si no, no me da la vida. Y podría hacer vídeos súper extensos explicando el rendimiento de cada uno de los dispositivos y la verdad es que en este caso tenemos algo bastante, bastante bueno. Pasando ahora al tema de la conectividad. Wi-Fi, AVGN, AC de doble banda, tenemos Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, GLONASS, GALILEO, NFC, súper importante, para mí al menos, y creo que cada vez para más personas, radio FM. Vamos, que llega bastante, bastante cargadito. Ay, la memoria RAM y el almacenamiento, casi se me olvida. 4 gigas de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Recuerda, se puede ampliar mediante microSD hasta 512 gigas. Tener de base 128 gigas, yo creo que es un puntazo. Y vamos ahora a un punto que no destaca en demasía, aunque no es malo. Tenemos una carga rápida de 10 vatios y algo así, porque es que 10 vatios ya, para mí, al menos, yo creo que ya no es carga rápida. Carga bien, ¿vale? Carga bien. 3500 mAh de batería. Yo habría esperado ya, viendo lo que tiene la competencia, 4000 mAh. Aunque, aunque, vas a llegar hasta el final del día sin ningún tipo de problema. De hecho, en mi uso, uso bastante intenso, he llegado siempre con 20. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero rondando el 20-25%. Si hubiéramos tenido una batería con mayor capacidad, llegaríamos con un 30, 30 y tantos por ciento. Pero al final es que lo acabas poniendo a cargar al final del día, la mayoría de personas, ¿no? Así que, bueno, tenemos a nivel de autonomía algo, digamos, que bueno. Pasamos ahora al software. Diría que visto Motorola, lo han visto todos. Tenemos algún pequeño cambio, como por ejemplo, dentro de la interfaz de la cámara, este modo Action para utilizar el sensor que nos permite hacer vídeos con un angular de 117 grados. Más allá de eso, es más o menos lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo en los últimos Motorola One. Viene con Android One, tenemos dos años de actualizaciones del sistema, lo cual creo que es bastante importante. Y más allá de esto, quiero destacar el tema de los gestos. Veis esta barrita que aparece debajo de, bueno, la parte inferior del dispositivo, de la pantalla. Me parece una barra de navegación bastante buena, bastante... Bueno, yo creo que los gestos me parece que son incluso, diría que naturales. Son 3-4 gestos y la verdad es que funciona muy, pero que muy bien. Yo al final la he acabado activando. Por defecto, te viene esto que es una barrita un poco más chiquitita y te viene una flechita para ir atrás, atrás, atrás. Bueno, pues en este caso yo creo que con una barra lo puedes utilizar todo perfectamente. Y que se me olvidaba, Android 9.0 Pie. Bien, actualizar el Android Q en cuanto esté disponible no tardará mucho en actualizar. Tema de precio, os lo dejo por aquí. Me parece que por todo lo que ofrece, lo que tiene la competencia, me parece un precio bastante equilibrado. Tenemos una pantalla Full HD. Tenemos un, creo, un buen microprocesador, que luego habrá gente que diga, ya, pero la Gcam, ya, pero es que el rendimiento yo es el que te tengo que comentar. Y el rendimiento es bastante, bastante bueno. De base tenemos 128 GB, lo cual creo que está bastante bien. NFC, jack de 3,5 milímetros, vale. Bueno, el caso es que yo creo que es un teléfono que está bastante equilibrado, está muy bien pensado en todos sus apartados. Motorola ha hecho, y hay que reconocerlo, igual que cuando Motorola lo ha hecho mal, hemos dicho, oye, Motorola, la has cagado. Ahora tenemos que decir, oye, Motorola, lo has hecho muy bien. Tenemos un muy buen exponente de la gama media, un teléfono muy bueno, que si tus pretensiones no son súper altas en algún apartado, me parece que le va a gustar a la gran mayoría de usuarios. Así que, es un dispositivo que voy a recomendar muchísimo, al menos como alternativa, no para que te compres, sino para que lo contemples, porque me ha gustado mucho este Motorola One Action. Lo dejamos por aquí. Si tienes cualquier duda, como siempre, importantísimo, comentarios. Oye, Geek, esto, lo otro, tal, tengo dudas con esto, me lo compraría por encima de tal, o... ¿vale? Ahí están los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, dadle al like. Os espero en próximos... Recuerda, aquí, Momizona. Chao. Chao.